Me estaba apuntando Me estaba apuntando Estaba tirando al frente Estaban al frente el mío Me apoyan, me apoyan, me apoyan Roto Estaba tirando al frente Nah, vete, vete, vete Buenísimo Estaba tirando uno Estaba tirando uno Ah, osea que yo te aporté 3-7 Osea, no, 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 en otra Ah, dale, ya me había asustado En la última que nos echamos metal Ah, me había asustado, wey Me había asustado, wey Vamos por acá Vale El mini-quarry, no? Yes Bueno, yo caigo en bombero Yo caigo en mini-quarry Porque yo tenía 3 personas bloqueadas Me sale a mí la noción Ah Y yo soy más especial para bloquear que ustedes Lo que pasa es que tú bloqueas a todo el mundo No, no, no Yo he borrado un montón Yo creo, créeme que soy de los poques A mí jamás se me ha llevado Se me ha llenado la lista de bloqueados Kutu, vamos a coger mi arma aquí Memor Fue el diagonal Que se me ha invado Me, contra por tu vida Me matan por la espalda Viene el escopeta Viene con Memo Escopado Están de crack a ser fiel ahí con los fenómenos El otro es una mal vida por mi correndisimo Veo gente al frente a la tienda Hay otro Chaqueado Hay otro eh Si a la izquierda A la izquierda Cuidado ¿Donde? Ah por la izquierda Hablachado para atrás Se entra por el otro lado, se entra por la ventana atrás Esta aqui, esta aqui No esta por el izquierdo Ha laqueado Me despegada La puta mina tio Tenian las minas Me ha reventao Yo te voy a matar Wow si existe gente cerca por eso le dije cuando lo tiro me disparan de atras vamos por el team de atras mejor esto lo vamos a apoyar down 1 donde? arriba o abajo? izquierda a derecha arriba down a 1 al parecer no yo también a 1 reventado a otro me estan apuntando ah que viene al frente crackeado queda 1 buenisimo estos son crack el puto de los viene no se va se va eso ya caen de reviv en comisaria tambien ten cuidado estan cogiendo caja corre 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 pero si revivieron atras bro se revivieron si revivieron atras en comis se revivieron camión viene paca de aca en coche cuidado a ver que venga mas cerca va 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 que se venga batiado lo tuve reventado le esta disparando ya ha batiado uno eh Cuidado, cuidado Lely, cuidado Lely Si, va a revivir creo Se lleva a grau y escopé Me disparan Eh, de aquí hay gente aquí Verde Joder macho, justo me he movido No tengo, necesito las balas de R Me escucharon, no tengo abajo No tengo Cae enemigo Raqueado al frente En verde donde estaban Donde caímos nosotros antes, creo que lo batieron ya Joder Joder Bien mirado ¿Tienes más de aquí? Vale, vale, vale Vale, vale Me estoy subiendo No Eres tú o si vale El tío va con escopetas Ajá, yo sé Lo tengo Están al frente mío Me follan, me follan, me follan Roto Batido uno al frente ¿Muerto? No, batido Lo tengo abajo A ver Hay placas Y las coges en la mochila Eh, no, no las cogí Toma las placas Ya las he cogido ¿What? En el... Muerto Buena Estás cabrón Jajaja Eso es la huevo Mira, ahí Me he matado Yo he disparado Estuneado Me disparan por atrás también Me matan, tío Se ha tirado el tío, macho No Un pitch Sí, se ha tirado, se ha tirado, eh Aguanta Eduardo, aguanta En la comisaría En la comisaría Sí, arriba ¡Lol! Va a subir Va a subir Va a subir Memo Disp... ¿Puerta aquí? No... No, no, ya me bajé Pero, pero el tipo Me reventó Pero me reventó Menos, menos de media El... Suspye Se va, soldier Ahora, salta a la mierda Una Una ¡Listo, bro! ¡Listo! En la caja hay peña, eh Que lo sepas Coge fantasma si puedes, eh, bro? No me jodas Ahí está, lo viste En frente de... ¿Lo viste, no? Sí, sí, lo vi, lo vi Vale A ese le disparan Nada, vete, vete ahí, vete ahí Buenísima No, pero no es el Twitch, eh Queda el Twitch Mierda, no apuntaba Ahí está el Twitch Me voy a por la lupa ahora Adiós Son... hay peña en el otro edificio también, eh Aquí, uno ahí Aguas algo, dijo un calvo Vale, se matan con el otro team Vale, tío No me nada Buenísimo, Google Otra Oden, tío De mierda, tío Está dentro del camión, bro Sí ¡Me ató! ¡Me ató! No, no, no En francés no me agarra Ahí hay más peña, ahí hay más peña Hay más peña Por silencio Vale, bueno Bueno Ha arrematado uno, eh Entonces queda más gente Pues si no... ¿Qué es con esta casa, no? Puede ser Tengo el arco de Rambo aquí No me jodas Ah, vale Que tengo 25.000 dólares, bro Pues, pues, pues Fue fantabuloso, ¿no? Sí, una caja ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese arco? ¿El arco? ¿Dónde? 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 Nooo, lo quería ver Te lo doy, te lo doy Vamos allá a la tienda y compramos una UV No, es que no es UV Dame pasta Dame pasta Dame pasta, Menol Dame pasta, ya sé, ya sé Dame pasta para que pueda comprar el arma No, pero no todo Bueno, vamos a... Vamos a por una caja Seas cabrona, Eduardo Es que no especificaste el dinero, bro Vamos a por una caja en chinga Todos Todos juntos Eh, eh, un lag Un lag No No Ahora ten, aquí está el... 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 Lalo, aquí, lo, aquí, lo, aquí, lo, aquí Qué guapo Ahí en la caja Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí Me rompen por delante Me disparan de todas ¿Has pillado el sniper que había ahí delante? ¿Qué sniper? Hay un sniper por allí Pero sé que hay gente por aquí al frente apuntándome ¿Dónde? Por aquí, por estas casas que están apuntando antes Como tengo el especialista Sé de dónde me pueden apuntar ¿Para qué voy a hacer? ¡Joder! ¡Ven a la tira! ¡Fuck! ¡No me remates! ¡Oh! Es la cara, tío Es que eso no se tenía que hacer ahí Para que fuéramos fuera de zona Pero de por sí no estaban apuntando, ¿eh? No estaba apuntando Sí, porque hay una mierda por eso ¡Suscríbete al canal!